Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán, en la buena música, contentísimos de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, muy grandes en esta manifestación del Señor, cuando no somos capaces de reconocer que Jesucristo vino para salvar, no vino para condenar. Y nosotros estamos listos para condenar, porque cómo hacemos juicios imprevistos. Y eso es de las sombras del mal. Eso es lo que trae uno. Y por eso necesitamos ser libres. Libres para que el Señor nos dé la bendición. Bendito sea Dios porque nos permite este programa para proclamar la grandeza del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señora Isidra, pase usted adelante. Gracias, queridos televidentes, en este programa hay fiestas en el cielo, hay fiestas en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Le damos gloria y alabanzas al Señor por este nuevo día, por esta oportunidad que nos da de llevar la palabra del Señor, de poder animarnos unos y otros en la fe, porque dando uno recibe. Nosotros aquí cada día nos damos cuenta de la gracia y la bendición del Señor, por cómo uno hace este programa y nos animamos, porque la palabra de Dios tiene ese poder intrínseco de animarnos, de fortalecernos en nuestra fe. Y bueno, y bien lo dice el Señor en su palabra, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escúchanos por internet, www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo. Qué bueno que podemos dar la buena nueva al mundo a través de Radio Natividad. Le damos muchas gracias a Dios por este momento, que nos permite ser los instrumentos que el Señor quiere para que glorifiquemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David sus siervos. Se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de su santo profeta, de salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. A nuestro Padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para servirle sin temor, con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. Y tú, la descendencia, imagínese Juan Bautista, ese niño que tenía su papá y que lo tenía en ese momento. Y tú, pequeño niño, serás profeta del Altísimo y llegarás primero que el Señor para preparar el camino. Todo será por la tierna bondad de nuestro Dios que nos trae el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. Esa es la oportunidad de saber que nosotros tenemos y somos capaces de ser instrumentos del Señor para que en nuestra pequeñez podamos surgir con mensajes como este. ¿Cuál mensaje? Este que nos dice el Señor en Juan 15, 16, yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Y su fruto, ¿tú crees, Isidro? Permanezca. Para que den fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto si no tenemos esa manifestación sobrenatural de que nosotros podamos decir hágase en mí según tu palabra y quedemos embarazados? Uy, Señor, atención. Hombres que me están escuchando, embarazados de la palabra de Dios para dar a luz con dolor el perdón que no nos cuesta muchísimo, para dar a luz las buenas obras que nos cuestan muchísimo, porque ¿para dónde nosotros queremos ir? para el despeñadero. Y eso lo llamamos depresivo. ¡Ay, depresión! Precisamente porque tenemos un pensamiento horrible de nosotros mismos. El miedo, el temor, la angustia, la desesperación nos hace estar deprimidos. Isidro, pase adelante. Cuéntenos. De verdad que hoy la carta que nos toca hoy en la liturgia es de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versos 7 y siguientes. Dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo que es como una olla de barro para mostrar ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en nosotros actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con una misma actitud de fe creemos y también hablamos porque sabemos que Dios que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Él. Y nos colocará a su lado con Él. Y todo es para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia más y más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Y todo eso es para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por eso el Señor nos decía en la semana, ¿verdad? Venid a mí los que estéis cargados y agobiados que yo los aliviaré. Es que realmente, aunque tengamos dificultades, problemas, angustias, todo lo que pueda venir en un momento dado, pero si estamos en el Señor, ¿qué cosa tan diferente? De verdad que, por eso el Señor nos dice, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Porque el hecho de que uno esté en este caminar, que sea una persona creyente, que busque, que ore, que busque la palabra de Dios, que crea, no estamos exceptos de que no vamos a tener momentos de dificultad y de problemas. Los vamos a tener, pero ¿qué cosa tan diferente? Porque tenemos la fuerza y la fortaleza para enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de problema, porque si el Señor está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza necesaria. Por eso el Señor nos invita, venid a mí los que estéis cargados y agobiados que yo los aliviaré. En el Señor vamos a encontrar ese alivio seguro y por eso tenemos una carta como esta que nos muestra que en esos primeros momentos de la vida de los discípulos no les fue fácil, pero tenían al Señor y eso era suficiente para poder enfrentar cualquier momento, cualquier dificultad, cualquier problema que se les sobreviniera. ¿Por qué? Porque el Señor estaba. Si el Señor está, es suficiente para nosotros vivir con la fuerza y el poder que solo el Señor nos sabe dar para los momentos de dificultad y de problema. cualquier momento, cualquier situación que sea, tenemos al Señor y eso es suficiente. Por eso necesitamos nosotros tener la confianza y la seguridad para hacia dónde vamos o a saber dónde nos lleva el Señor porque Él es el buen pastor que nos conduce por caminos rectos. Él no quiere, Él no quiere que usted se pierda. No, 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 ¿cómo va a creer que usted se pierda? Y, ay Dios mío, y nuestra familia tampoco porque nuestra familia tiene esa gracia especial de que podemos clamarle a Dios para que tengamos nosotros buenas noticias de nuestra familia. Y la salvación, ¿cómo es la salvación? para usted y toda su familia. Así que repita conmigo, sí, repita conmigo. Mi familia no se puede perder. Por eso necesito creer porque el Señor nos dice en su palabra, si crees en el Señor Jesús te salvarás tú y toda tu familia, toda, toda tu familia. Entonces, que cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos para que todos los nuestros tengan este regalo de Dios y se salven porque la promesa está dada. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Están escuchando mis queridos hermanos de la fe. Saludamos al ingeniero Mario Salazar que va hacia el Palmar, hacia la Casa de Retiros. Dios los bendiga y los siga bendiciendo y a su esposa. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca. No cesaba de reír nuestra boca. Uy, Dios mío. No cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían grandes cosas han hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, como cambian los ríos la suerte del desierto cambian también ahora nuestro suerte Señor y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando cargando la semilla. Al ir iban llorando cargando la semilla. Al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Isidra, ¿qué es gavilla? Pero en esta traducción dice con su manojo de trigo. Manojo de trigo precisamente y ese manojo de trigo lo conoces tú muy bien porque ya en la playita en Bailadores nosotros conocemos conocíamos esas cosechas de trigo y yo no sé las playitas era como algo muy hermoso precisamente playitas en la playa se ven las olas azules de para acá para allá para acá para allá las olas en la playita en los campos en los campos todo ese sembrado de trigo todos esos planes llenos de trigo que lo conocimos entonces primero eran las olas doradas primero olas verdes y después a medida que iba madurando el trigo olas de oro uy doraditas eso la vi yo muchas veces cuando niño y que le da a nosotros que nos da la seguridad como cambian los ríos de la suerte el desierto cambia también ahora nuestra suerte señor y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor al ir iban llorando cargando la semilla al regresar cantando vendrán con sus manojos de trigo uy dios mío señor con esos manojos de trigo entonces que significa eso que las cosechas abundantes que el señor nos regala unos el 30 otros el 60 y otros el 100 por uno esa es la exclamación de la alegría que el señor nos regala a nosotros para que nosotros podamos entender yo los he elegido del mundo dice el señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca señor porque no es una cosa que de pura algarabía sino algo que tenga bien cimentado y produzca justamente esa alegría en lo más profundo del corazón porque la alegría es uno uno de los frutos del espíritu santo alegría no es la algarabía sino la alegría esa que brota en lo más profundo de nuestro corazón porque por tener el conocimiento del señor por tener ese regalo maravilloso que es la fe nuestra confianza nuestra esperanza puesta en el señor en saber que si el señor está con nosotros quien puede contra nosotros esa confianza y esa seguridad que aunque tengamos dificultades y problemas sin embargo tenemos la certeza de que el señor está con nosotros y que nosotros clamamos al señor y el señor viene en nuestro auxilio porque cuando el afligido clama a mí nos dice el señor cuando el afligido clama a mí yo lo escucho entonces somos escuchados por el señor y eso por eso en los momentos de dificultad y de problemas no podemos y nos lo está diciendo esta carta hermosa de la cara a los corintios o sea no quedarnos ahí con ese pesimismo y todo sino nuestra confianza puesta en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros en aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna por eso nuestra alegría y nuestro gozo viene de la obra salvífica de la obra hecha por Dios a través de su hijo Jesucristo que no se negó nada sino todo lo entregó para qué para que nosotros tuviésemos ese don ese regalo maravilloso que es la salvación y la vida eterna y que no es para un grupo determinado sino para todo aquel que en el que no se pierda porque ese es el plan de Dios sino que tenga la vida eterna por eso nuestro gozo nuestra alegría nuestra paz todo nos viene del señor y aún en los momentos de dificultad y de problemas la presencia del señor está con nosotros y no nos desesperamos sino vivimos cada uno de los momentos con la fuerza que sólo nos viene del señor aunque lloren mientras llevan el saco de semillas dice esta traducción volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos oiga esta traducción si está como de la playita bailadores sí señor con manojos de trigo entre los brazos oiga yo hablo de la playita Isidra porque yo allá me crié y nací y nací allá y me siento tan feliz de saber muchos recuerdos muy bellos que tuve de niño entonces esto lo entiendo y lo comprendo porque sé que se puede y por eso podemos hacer a nuestros niños felices cuando tú les permites que vayan creciendo con tamaño pero también con la ternura y la seguridad de haber escuchado muchas veces ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo las promesas del Señor no no yo no voy a cantar mejor vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor saludamos a Anilea y saludamos a Vicky en este momento a todos los que nos están escuchando en este momento Señor bendito sea Dios a la señora Aurora y a Iraimita que están se sienten ahora en este momento con esa inspiración que el Señor que la reunión de nuestros hermanos le han hecho al recibirla con aplausos y con alegría de saber que el Señor entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio creíamos soñar entonces no cesaba de reír nuestra boca ni se cansaba entonces la lengua de cantar aún los mismos paganos con asombro decían grandes cosas han hecho por ellos el Señor y estábamos alegres pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor como cambia los ríos la suerte del desierto cambia también ahora nuestra suerte Señor y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor al ir iban llorando cargando cargando aquí los sacos como dice aquí en esta traducción cargando los sacos a ver cargando los sacos lloran aunque lloren mientras llevan el saco de semilla volverán cantando de alegría con manojo de trigo entre los brazos todo lo que se consigue cuando se lleva un mensaje todo lo que se consigue que se consigue mira esta experiencia llevamos siempre y por todas partes dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios en el capítulo 4 llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo oigan para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús ¿cómo? llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida y como poseemos el mismo espíritu de fe el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura creo por eso haberlo hablo también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que aquello que resucitó a Jesús que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes y todo esto para bien de ustedes de manera que el extenderse la gracia más a más personas se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios tenemos que salir de de nuestro pensamiento horrible depresivo cada día caemos más bajo o más bajo si nos dejamos llevar por el pensamiento vamos a ir muy muy mal pero si renovamos nuestro pensamiento y podemos entender lo que repetimos aquí romanos 12 que dice san pablo cuando tiene el encuentro con jesucristo y se da cuenta que está muy equivocado y que no pudo tener revelación de jesucristo cuando se sabía de memoria el antiguo testamento no pudo entender no pudo comprender porque es por revelación y esa es la revelación que usted tiene en este momento de saber que puede ir al cielo y puede salvar su familia mi familia repita conmigo mi familia no se puede perder mi familia no se puede perder yo los he elegido del mundo dice el señor para que vayan y den fruto y su fruto permanezca aleluya gloria a Dios si señor el fruto por eso tiene que ser un fruto abundante un fruto un buen fruto verdad para que eso abunde y permanezca en cada uno de nosotros y permanezca porque de verdad no es para de ahorita para la tarde no sino que permanezca en el tiempo y en el espacio que permanezca porque eso es lo que el señor quiere de cada uno de nosotros que podamos dar frutos y ese fruto sea un fruto que sea abundante vamos a una pausa y ya regresamos merengue merengue eso es el espíritu santo salsa él tiene poder él tiene poder reggaeton aclamada a Dios con alegría en toda la tierra cantando ahora de su nombre rock rock que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor reggae suenen en alabanza a Dios frecuencia modulada natividad estéreo la radio que te hace sentir a Dios 101.7 radio natividad proclamando la buena nueva al mundo hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado ni siquiera pensado que nos están escuchando allá en Estados Unidos el Henry sí señor Henry lo saludamos y a su esposa y a su familia querida también al el doctor Ángel Pérez que nos está escuchando Dios mío señor quién a quién vamos a saludar a tanta gente que nos escucha quisiéramos saludarlos a todos los que nos mandan mensajes aquí que nos satisface mucho saber la señora Trina también aquí en San Cristóbal escuchándonos bueno bendito sea Dios porque el Señor nos hace bendición nos permite estos momentos hermosos que el Señor nos regala miren miren lo que sucede cuando nosotros tenemos un como se dice como quisiéramos colocar a nuestros hijos no hombre ese es el problema que nosotros necesitamos aprender del Señor porque el Señor no nos dijo aprendan de mí a hacer milagros no 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 aprendan a mí como dijo el Señor aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón eso nos falta la humildad para llegar a ser como el Señor que el Señor no quiso siendo Dios imagínese siendo Dios tomó la limitación de cada uno de los que estamos escuchando los que estamos proclamando aquí la limitación de todos nosotros y se hizo uno como nosotros uno en nosotros y uno por nosotros y por eso nos puede tiene autoridad para decirnos esto mire que lo que nos dice dice en el Mateo 20 en aquel tiempo se acercó Jesús la madre de los hijos de Zebedeo quien se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos ajá junto con ellos ajá junto con ellos y se postró se postró para hacerle una petición él le preguntó ¿qué deseas? y ella respondió concédeme que estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino pero Jesús replicó no saben ustedes lo que piden ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? ellos contestaron sí, 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 sí podemos y él le dio beberán mi cáliz pero ese de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo es para quien mi padre lo tiene reservado es para quien mi padre lo tiene reservado al oír aquello los otros diez discípulos se indignaron ¿quiénes? los otros diez discípulos se indignaron los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos pero Jesús los llamó y les dijo ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen que no sea así entre ustedes que no sea así entre ustedes el que quiera ser grande entre ustedes que sea el que les sirva y el que quiera ser primero que sea su esclavo así como el hijo del hombre no ha venido a ser servidor a ser servido sino a servir y a dar la vida por la redención de ustedes de todos palabra del señor que la vamos señor es saber que el señor derramó por todos nosotros por cada uno de nosotros la salvación ha sido el don dado por Dios para todos todos por eso todo el que cree en él se salvará todos por eso tenemos que creer en la persona de Jesucristo en lo que él hizo por cada uno de nosotros en la voluntad de Dios que él cumplió hasta todas con todas las consecuencias recordemos que él fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna el que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos y por eso Dios le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y aún debajo de la tierra y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre cuando nosotros proclamamos con fe el nombre de Jesús estamos le estamos dando gloria al Padre vamos a ver qué nos dice bendito sea Dios oiga que me están oyendo los que me están oyendo todos los que están en sintonía los que están viendo en www.radionatividad.tv.com un abrazo para todos ustedes y sigamos orando para que Monseñor Mario Moronta tenga la salud que el Señor nos quiere dar con la petición de todos ustedes escuchemos a Monseñor bendición Monseñor pase adelante cuáles son los efectos del sacramento de la confirmación bueno el primer gran efecto es la reafirmación el asegurar lo que ya se ha recibido en el bautismo y se da un paso importante el viejo catecismo nos insistía que la confirmación nos convertía en soldados de Cristo y con ello se quería destacar la valentía y la decisión del confirmando capaz de dar incluso la vida por el Señor en perseverancia en el camino y en las luchas contra el maligno pero también ahora sobre todo después de la renovación del Vaticano II se ha dado la idea importante de que es el sacramento que nos convierte en testigos decididos convincentes del Señor que eso implica también la valentía del soldado ¿para qué? para anunciar a tiempo y a destiempo en todo lugar en todo momento la palabra viva de Dios a través de los actos propios de Eucristia cada día esas catequesis nos están ayudando muchísimo para nosotros descubrir cuántos regalos encontramos nosotros dentro de nuestra iglesia por eso nadie ama lo que no conoce ¿verdad? este sacramento de la confirmación por eso ahora ya se busca de manera que los niños no estén tan pequeñitos antes los bautizaban chiquititicos y enseguida les confirmaban ahora tienen que pasar un tiempo determinado de manera que ellos puedan estar conscientes y puedan recibir la catequesis porque es que de verdad es tan importante que nosotros por el sacramento de la confirmación nos estamos haciendo ¿qué? nos estábamos siendo testigos de la resurrección valientes testigos que nos tiene que dar a nosotros esa gracia especial para que nosotros nos convirtamos en esos mensajeros porque el testigo es el que habla ¿no? ¿por qué? porque tiene conocimiento por eso que bueno que estas catequesis nos ayudan a afianzarnos más y a amar más lo que el Señor nos da dentro de nuestra iglesia católica le damos gracias a Dios por la salud de nuestro obispo señor Mario y dice ahí me encantó me encanta saber que después de Vaticano II es que hay esa experiencia de que los jóvenes sean ya grandecitos con sano juicio y criterio que puedan ayudarse para saber que se convierten en los soldados para luchar contra el rey del mal que quiere establecer el reino de las tinieblas oiga las tinieblas cuando la la sombra viene el mal viene lo que hace viene a robar matar y destruir pero yo he venido dice el Señor para que tengan vida y vida en abundancia esa es la vida que nosotros queremos y gracias a Dios bendito sea Dios por radio natividad que nos permite llegar al mundo para que puedan muchas personas recibir el mensaje y podamos encontrarnos con el Dios de Israel el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Israel al que nosotros en este momento estamos muy agradecidos de que nos da la oportunidad de la salvación porque porque Dios en su inmenso amor Jesucristo vino para mostrarnos a nosotros la misericordia porque quien puede hablar de misericordia el hijo que conoce la misericordia el hijo que conoce al padre será que el hijo puede hablar del padre claro porque lo ha tenido tan cerca tan cerca y vive y experimenta lo que ese padre ha hecho pues por eso es Jesucristo es el que mejor nos puede a nosotros hablar de Dios padre de la misericordia de la misericordia y la bondad de nuestro Dios no importa mi querido oyente televidente de www.radionatividadtv.com cualquier situación que usted haya vivido va a tener la oportunidad de saber que Jesucristo vino para salvar lo que estaba perdido no importa las circunstancias en las que usted vive pero sepa que usted tiene la oportunidad de ir al cielo y no solamente eso la familia ay la familia y por usted se puede salvar la familia Dios mío por eso el Señor dice cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia con esta gran la promesa del Señor los vamos a dejar para que la medite durante todo el día porque de verdad es una cosa extraordinaria saber que en mi pesa justamente la salvación de mi familia porque tengo que creer y por eso necesitamos pedir al Señor que nos dé la gracia de nosotros poder creer en lo que Él nos dice a cada uno de nosotros a través de su palabra por eso nos vamos Alice nos acabó el tiempo si son las nueve Señor uy como era que decían los niños a ver acuérdense de los niños como era que decían los niños suyos cuando cuando le decíamos nos va despídese del Señor bueno son las nueve y tres minutos por lo tanto nos despedimos diciéndoles será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición perdón perdón hemos estado a la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidro habrán en la buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Radio Natividad